Todo va quedando listo para el tradicional Carnaval de Conache. Este año se realizará la vigésimo segunda edición de esta actividad que espera convocar a miles de visitantes para disfrutar de la popular fiesta. Todo está encaminado y simplemente esperamos nomás el 10 y el 11, el día de la maratón y el 11 el gran festival del Carnaval de Conache. ¿Alguna invitación para toda la población? Por cierto, aprovechamos sus medios para invitar a todos para que estén presentes en esta 21 celebración que no es otra cosa sino a la revaloración de lo nuestro, de nuestra identidad nacional como son los carnavales. El sábado 10 se llevará a cabo la décima primera media maratón denominada Vamos a Conache, donde renombrados atletas del Perú estarán presentes con apoyo del voluntariado del IPD. Y el domingo 11 en la ramada Cajamarquina se contará con la presencia de la reina del carnaval, además de agrupaciones musicales locales y nacionales. Como es la maratón y la previa el día 10 y el día 11, que es un gigantesco espectáculo, con las mejores agrupaciones cajamarquinas y liberteñas, acompañados de la gastronomía cajamarquina y liberteña. También se ofrecerán platos propios de la gastronomía. El Carnaval de Conache figura en el calendario turístico regional de la libertad y es uno de los eventos costumbristas más importantes de la costa norte del Perú. Gracias por ver el video.